¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, llegó una nueva actualización de plantillas con bastantes novedades para la Liga MX Nos tenemos que ir a donde dice personalizar, editar equipos y descargar actualizaciones Con esto mis hermanos, ustedes estarán teniendo las plantillas más recientes de FIFA 22 La verdad que me sorprendió esta actualización porque en términos generales se enfoca muchísimo en los Tigres del Piojo Herrera A todos los que están con el piojismo pues esta actualización de plantillas sin duda alguna les va a gustar bastante Bueno mis hermanos, ya nos encontramos en la página que siempre utilizamos para ver las nuevas modificaciones Ya saben cómo funciona, del lado derecho estaremos viendo más a detalle qué modificaciones tiene Y del lado izquierdo estaremos viendo plantilla por plantilla Vamos con los jugadores añadidos donde vemos que añadieron a Guayo de Pumas Que está préstamo por parte del Guadalajara A León de Club León y a Villa de Club León Estos fueron los tres jugadores que añadieron con esta nueva actualización de plantillas En cuanto a jugadores eliminados tenemos al delantero centro mexicano Moragrega Que pues bueno, fue eliminado por parte del Atlético de San Luis Ahora sí chicos, vamos con las modificaciones de esta nueva actualización de plantillas Así que bueno, vamos a comenzar con André Pierre Guignac El francés a sus 35 años ya es el mejor jugador de la Liga MX nuevamente Se encontraba anteriormente pues ya empatado con varios jugadores con 80 de media Pero bueno, ya tiene André Pierre Guignac 81 de valoración Y bueno, pues le subieron bastantes atributos por el gran torneo que está teniendo con los Tigres Tenemos a Nahuel Guzmán, portero de los Tigres Que le bajaron varios atributos en general Le bajaron aceleración, velocidad, agilidad y equilibrio Por otra parte tenemos a Florian Touban que podemos verle añadieron lo de centro anticipado Tenemos al Diente López que le quitaron su tercera posición la cual era de medio ofensivo Alexis Vega pues bueno, ya había subido un video más temprano con relación a este tema De que en la base de datos le han eliminado sus rostros a los jugadores del Guadalajara Que le iban a añadir Pero bueno, ahí en ese video les explico más a detalle que fue lo que pasó Alexis Vega le quitaron su cara real Pizarro le subieron bastantes atributos en general Lo pusieron de defensa central Y pues bueno, que su valoración y potencial quedó exactamente igual Doria le subieron penaltis Campbell le subieron y le bajaron algunos atributos en general El cachorro Montes podemos ver que le subieron pase corto, pase largo Pero le bajaron regates y colocación Charlie Rodríguez le modificaron su altura y peso Le bajaron en ambos Escobar le subieron penaltis Richard Sánchez le subieron centros Piojito Alvarado pues le quitan su rostro Canelo le suben algunos atributos en general Berterame le suben precisión de faltas Alfonso González le bajan altura y su tipo de cuerpo se lo modifican Rivero de Cruz Azul Tuvo cambio de posición Le subieron bastantes atributos en general Pero creo que queda exactamente igual su valoración y potencial Si este jugador lo ponen como centrocampista Creo que sube a 75 o 76 de valoración Así que bueno, le subieron bastantes atributos en general A Rivero de Cruz Azul Más abajo Mozo sigue subiendo chicos Le han subido bastantes atributos en general Y cerca de que lo vuelvan a subir a 75 de media Más abajo tenemos a Bigón de Tigres También le subieron bastantes atributos en general Pero su valoración queda igual Otero le bajaron altura y le subieron peso Vamos con el siguiente El Brujo Antuna Le han subido bastantes atributos en general Le subieron su valoración y potencial Más abajo tenemos a Angulo Que pues igual lo de su rostro Dueñas le modificaron algunos atributos Y tuvo cambio de posición de lateral izquierdo Pasa lateral derecho Más abajo Igor Lichnowski Que le han subido su potencial Rocha le añadieron lo de jugador completo Centrocampista del Atlas Domínguez el Cata Le bajaron sus atributos en general Y sigue con 72 de media Más abajo el Cone Le quitan su rostro Miran igual le quitan su rostro Reyes de Atlas Le suben algunos atributos en general Sánchez del Deportivo Guadalajara Le quitan su rostro Bueno rostro que todavía no le añaden Angulo de Tigres Le han subido bastantes atributos en general Y le subieron su valoración y potencial Angulo pues uno de los jugadores de Tigres Que le han subido su valoración Vemos que en general a los Tigres Le han subido bastantes atributos Más abajo el Gallito Vásquez Le subieron centros y efecto León del Atlético de San Luis Aceleración le bajaron Benedetti precisión de falta Molina pues también lo de su rostro Y algún tipo de rendimiento Se lo pusieron de medio a alto No perdón de alto a medio Cisneros igualmente el rostro Ponce igualmente el rostro El Pollo Briseño también rostro Y le bajaron la aceleración El Nene Beltrán su rostro Álvarez de Pumas le modificaron precisión de faltas Y vamos con otra página Jairo Torres le subieron precisión de falta Jeremy Márquez le subieron igual precisión de faltas Villalpando le subieron centros de Ncaxa Herrera le bajaron velocidad Ochoa de Juárez le bajaron dos puntitos en velocidad Saldívar también lo de su rostro González le subieron efecto y precisión de faltas Ramírez precisión de faltas Lozano varios atributos en general El hermano del Chucky Creo que le subieron su media Si le subieron dos puntitos En su valoración y potencial Bueno estábamos con el hermano del Chucky Donde nos quedamos con este Lozano Arce le bajaron velocidad Tapias le subieron varios atributos en general Y le subieron su valoración Abajo tenemos a Cebes de Pachuca Lateral izquierdo Le subieron varios atributos en general Le subieron su valoración Pero le bajaron dos puntos en potencial Y por último tenemos a Velázquez de Juárez Que pues no le han este ¿Cómo se puede decir? Bueno que le bajaron perdón su velocidad Entonces amigos En cuanto a modificaciones de la Liga MX Esto es lo que tenemos en este En esta última actualización que llegó el día de ayer De rápido chicos Pues creo que vale la pena ver La actualización de plantillas en general Vamos a ver algunos casos Por ejemplo que todavía no añaden a Douglas Costa En los Ángeles Galaxy Aquí les pongo algunos jugadores Que han añadido con esta actualización Y en cuanto a modificaciones Jugadores actualizados También tenemos varias cosas interesantes La que más me llamó la atención Es la de un jugador del Barcelona Denme un segundito Vamos a darle aquí en potencial Ok Lewandowski le subieron penaltis Sadio Mane le subieron y le bajaron atributos Por aquí un defensa central De la Bundesliga Le subieron un puntito en potencial Este delantero centro Que está a préstamo por parte del Chelsea Al Southampton Podemos ver que le han subido su valoración y potencial Gabi chicos Gabi del Barcelona Era al que les quería mostrar El centrocampista español de 16 años Ha subido con esta actualización de plantillas A 76 Le subieron 3 puntos En comparación de su media De hace un día Por así decirlo Y cabe destacar Que desde que salió FIFA 22 Ha crecido 10 puntos En general Así que bueno Creo que valía la pena verlo Por acá Lloris le bajaron atributos Varane bajó ya A 75 Y vemos que Bueno Por lo menos la velocidad Todavía la conserva James del Chelsea Le subieron varios atributos En general Su valoración también Por ahí se la subieron Y bueno Pues creo que Vale la pena Ver algunos jugadores Que les han modificado Con esta última Actualización De plantillas Así que Mis hermanos Pues yo me despido Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta La Próxima 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 Próxima